Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo ganar acceso a las opciones para deserreadores en ZT Blade V50. Para esto, al principio abrimos los ajustes, bajamos y entramos en información del teléfono. Bajamos un poquito otra vez y aquí en número de compilación tenemos que simplemente pulsar esta sección unas veces hasta que aquí nos aparezca la notificación de que ya somos un deserreador. Si anteriormente hemos puesto algún tipo de bloqueo de pantalla, tenemos que entrarlo y podemos ver que ya las opciones para deserreadores están activadas y para verlas tenemos que salir desde aquí, abrimos Sistema y podemos ver que aquí, como las últimas, nos van a aparecer opciones para deserreadores. Ay, perdón, debemos abrirlas. La lista es muy larga. Y si queremos abrir las opciones para deserreadores para que no se pueda acceder a ellas más, simplemente tenemos que desmarcar aquí, aceptamos. Ay, perdón, tenemos que simplemente desmarcarlas de esta manera y si salimos desde aquí van a desaparecer de la pestaña del sistema. Muchas gracias por ver el video, te haganos un like y suscríbanos. Hasta luego.